Yo no voy a decir por Luzma, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Es que es la hora de la colación. Exactamente. A ver, se le dijo y no hizo caso. Bueno, le dijimos que no agarrara a Jícama porque iba a caer ella y como hámster. Irán, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Ya chifrando y aplaudiendo. A ver, eh. Ya estoy aplaudiendo. Gracias por la Jícama que tan amablemente nos regalan aquí en San de Sol. Por la cara de Luzma ya se pudieron dar cuenta en qué sección estamos. Así es, en Desmenuzando la Noticia. Gracias. Vamos a sacarle toda la carnita a la información. Llegamos a platicar. Muchachos, yo les quiero proponer algo. Dime. Que hagamos una vaquita. Que hagamos una vaquita. Ay. ¿Qué? Paulina seguro le entra. Yo le entro la vaquita. Bueno, Paulina ya tiene su buena. Está bien que sea viernes, pero no es para tanto. Hagamos qué. Una vaquita. Ok. Una vaquita para comprar un cachito de lotería. ¿Saben para qué? Para ver si nos ganamos el avión presidencial, muchachos. Paulina, que me lo gano. Qué mentada de madre. Me gano el avión. ¿Qué hago con él? ¿Dónde lo estaciono? ¿Cuánto pago de mantenimiento? ¿Cómo lo están dando la lotería? Sí, lo voy a platicar. ¿Se acuerdan que al principio de semana estábamos platicando acerca de este avión presidencial, el José María Morelos y Pavón, que estuvo un año estacionado en un hangar en Estados Unidos? Que este avioncito cuesta nada más y nada menos que 130 millones de dólares. El que estuviera estacionado nos costó a todos los mexicanos cerca de 30 millones de pesos. Como no se vendió, lo van a regresar aquí a nuestro país. Habían dicho que a lo mejor iba a estar en Santa Lucía, pero que no, que mejor del hangar presidencial. Al final lo van a estacionar en el hangar presidencial porque dicen que Santa Lucía ahorita con las obras, que hay mucho polvo. Entonces, como que no es el mejor lugar para tener un avión de estas condiciones. Bueno, entonces decía el presidente López Obrador, vamos a buscar subastarlo o vamos a buscar venderlo o vamos a buscar hacer un intercambio con Donald Trump. Pues hoy en la mañana nos levantamos con esta noticia de que el presidente López Obrador ahora lo que quiere hacer es rifarlo entre todos los mexicanos. Lo que necesitamos es un avión. Exactamente, claro, te lo prometo que sí. Él dice, quiero hacer la rifa del avioncito. Van a ser 6 millones de cachitos. Cada cachito va a costar 500 pesitos. Así que vamos a recuperar 3 mil millones de pesos con esta rifa. Imagínense. Va a salir con que yo también le entré. Me lo saqué yo, ¿no? La verdad es que yo tengo una pregunta. Pon tú, pon tú que sí, que compro el cachito y me lo gano. Ajá. Luego, ¿cómo lo mantenga? ¿Qué haces con él? O sea, ¿cuánto cuesta mantenerlo? Lo vas a estacionar afuera de tu casa. 30 millones de pesos. Y va a amanecer sin llantas. Bueno, te voy a decir que por mi casa es una pensión de mil pesos al mes. Imagínate. En una de esas. No, pues imagínate. No, puede ser muy ilógico lo que estás contando. ¿Es broma? No, no, no. Entonces, ¿es en serio lo que estás diciendo? Ahora sí que te lo sacas y luego qué haces. ¿Y dónde lo sacas? ¿Y dónde lo metes? Te sacas ese avión y te vas a vivir ahí. Ahora están así, qué avionazo. Mejor que nos echen la mano con el sistema de salud. Totalmente. Muchas cosas que hay que hacer. Pues bueno, hasta ahorita hay como cinco posibles destinos para este avión. Este es la rifa. El segundo es una subasta, como ya lo habíamos platicado. El tercero es que lo vendan a un grupo de empresarios. El cuarto sería hacer una especie de cambalache con Donald Trump por equipo médico. Y la otra pues es un avión. Oye, sería muy buena idea, ¿no? ¿Por qué no lo desmantelan y lo venden por piezas? Pues podría ser también, ¿no? No, no, no. Eso lo digo en serio. ¿Qué medio línea que lo compre? Pues también esta sería una opción. Decía que había una opción ahí para 12 empresarios que estaban haciendo. Sí, debe ser del tamaño de un avión comercial. Caben 210 personas, tengo entendido. Pero es como si fuera una sala, un comedor, una sala de juntas. Es gigante. Qué padre que la aerolínea en la que viajes tenga como ese, no sé, pagas un poquito más para irte súper cómodo. Muchísimo más. Pero bueno, ahí están estos cinco destinos de este avión presidencial. Mientras tanto vamos a pasar a otras cosas. Les voy a platicar, ¿ustedes qué tan seguros se sienten en el lugar donde viven? Yo muy seguro. Pero no en tu casa, en el municipio, en la ciudad. No, bueno. ¿No? ¿En la ciudad? No, bueno. ¿No? ¿En la ciudad donde viven? No, en el municipio. Lamentablemente no. La verdad es que yo tampoco y eso porque ya tuve algún intento de asalto. Pero bueno, esto se los platico porque el INEGI sacó los resultados de esta encuesta nacional de seguridad pública. Es una encuesta que ellos hacen cada 13 meses entre todos los mayores de 18 años. Ahí les preguntan qué tan seguros se sienten precisamente en la ciudad o en el lugar donde viven. Los resultados fueron que los mexicanos se sienten muy inseguros. El 72.9% de los mexicanos se sienten inseguros donde están viviendo. Eso es un poquito más que lo que marcó en septiembre del 2019 que fue 72.94. Pero bueno, los municipios en los donde la gente se siente más insegura de vivir es el primer lugar Puebla, en Tapachula, en Chiapas, en Ecatepec, en el Estado de México, en Uruapan, también en Michoacán y en Tlanepantla, en el Estado de México. No así y todo lo contrario en los municipios donde los mexicanos se sienten más seguros de vivir. ¿Adivinen cuál es? ¿Cuál? Seguramente lo han de ver. Mérida. Se lo han de imaginar. Exactamente. Mérida. Mérida es uno de los... Oye, pero a ver cuánto le dura porque como toda la gente sabe que es el lugar más seguro, pues la gente maldita se va a empezar a ir para allá. Esperemos que no, esperemos que les duren mucho. En segundo lugar está San Pedro de los Garza García allá en Monterrey, San Nicolás también allá en Monterrey, Saltillo, Coahuila, Los Cabos y Puerto Vallarta. Los más seguros. Los más seguros. Y bueno, y aquí en la Ciudad de México, las alcaldías o de las delegaciones donde la gente se siente menos segura es en la Gustava Madero, en la Iztapalapa, Tláhuac y también en Iztacaco. Pues ahí está la información, muchachos. ¿Cómo ven? Pero pues bueno, la buena noticia es que ya es viernes. Eso, ¿no? Esa es la buena noticia. Y también una muy buena noticia es que nosotros nos vemos a las 2 de la tarde en Imagen Noticias con Yulia García. Sí, ya me estaban diciendo.